Eres la loquita que me hizo olvidar De mi corazón el primer palpitar Un día dije que no me iba a enamorar Rechazaba a mujeres y me comenzaban a odiar Y tú... La prueba de que Takechi Sinai es inocente Y de que fue traicionado por su equipo de trabajo Es este video El jueves 8 de noviembre Takechi Sinai estaba con Kanye West En una mansión que ellos alquilaron para hacer un video musical En el cual tan solo estaban esperando a Nicki Mina para empezar Mientras tanto vinieron unos tibes Le cayeron a tiro No le hicieron daño a ninguno Kanye West salió corriendo Y Takechi Sinai se quedó en la misma mansión A esperar a la policía Una semana después Takechi Sinai despidió a su equipo de trabajo Ya que se dio cuenta de que le estaban robando dinero Y de que le querían robar más 3.6 millones de dólares Luego de esto Takechi Sinai decidió cancelar todo su concierto Con lo cual los patrocinadores Lo llamaron y le dijeron que si no se presentaba a cantar Le iban a hacer daño a su madre Por este motivo llevaron a Takechi Sinai a la oficina del FBI No para meterlo preso Sino para cuidarlo Ya que intervinieron los teléfonos de su antiguo equipo de trabajo Y el de él mismo Y se dieron cuenta que a Takechi Sinai le iban a matar Si se presentaba a cantar Takechi Sinai acusado por crimen organizado Cargo por arma de fuego Y robo a mano armada No creo lo de robo a mano armada Ya que él mismo se atraca Pasando por todos los países de Latinoamérica Regando dinero Incluso pasó por la República Dominicana Entregando de a 2.000 pesos A cada persona que se encontraba En la calle Niños y viejos sin importar Eran 2.000 para cada quien No olvides suscribirte a Boogie Lockies TV Y dale a la campanita para que te mantenga informado Que me lo cuide a Boogie Estos niños son del barrio Pero no hay suscriptores Son muy pobres Gracias Son débiles Son débiles Son débiles Y yo Yo No me rendiré Si no bebo ni fumo Dí que no estoy gozando Yo sé mi camino Sé lo que me estoy buscando Gracias Diosito Salud no me está faltando Yo vivo feliz Es lo que yo estoy logrando Mucha gente se corja Porque el dinero no llega Tú le preguntas Y a nada le cregan En la calle Pero en la calle Te lo cayera No me haces 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 Por mi relación Ella adelante Y me haces En tu meta ¿Qué pasa con tu sueño? ¡Esta es la meta! Me quisieron parar Pero no lo lograron Aquí no le pude parecer ¿Quieres un caño? Después de toda la tienda No le pude ser más ¿Qué pasa con tu casa? ¿No? ¿Qué pasa con tu casa? ¿No? ¿Por qué? No me pude ser más No me pude ser más ¿Por qué? ¿Nos puede ser? Con mi perseverancia Yo estoy adonde tú ¡Suscríbete al canal!